Serie. Sentir bonito. El tema. La felicidad. 2021-12-22. La felicidad es un estado emotivo degenerado. Bárbara Leal dice. Un sabio decía, para ser feliz siempre, hay que entender que todo es igualmente valioso, pero no es indispensable. Edson García Salinas dice. Lo que me preocupa más, es esa insistencia social de que debes ser feliz a huevo, porque si no lo eres, estás haciendo mal las cosas. O sea, tienes que ser feliz güey, ríete para que lo noten. TV dice. El que busca lo que no tiene, no lo hallará. Todo es una vulgar persecución de estados ridículos emotivos que la cultura impone. No hay tal cosa llamada felicidad, es una burla. Pero, ¿por qué no puedo ser feliz? Y concluyo que afuera está la solución. Y el cura, el jefe, el gurú, mi domador me dice que debo ser feliz. Donde hay deber, obligación, hay coerción, hay un tonto que está esperando que le digan qué hacer. Si algo es valioso y no es indispensable, ¿por qué debería de buscarlo? Lo tenga o no lo tenga, da igual, es vulgar maquillaje. Ni al caso, ni para qué gastar energía en buscar obtener lo que no es esencial. A un cuerpo dormido, toda esta porquería llamada felicidad, no le interesa en lo más mínimo. Ah, pero dormido, no soy yo. Y es ahí donde está la farsa. Sea, se trata de sentir bonito, según nos dijeron era sentir bonito. La felicidad es un estado emotivo degenerado. Quien tiene necesidad de brillar o de instruir a otros en estos menesteres de la conciencia, se sube a un estrado, habla y supone que, hablando, está dando soluciones generales. Quiere a un millón de seguidores estúpidos, como cualquier influencer o youtuber que vive de la publicidad. Todos esos gurús de porquería, hablan de la manera en cómo se consigue la felicidad, un estado permanente. Ya hay de ti si te descuidas, serás infeliz. Estás en un estado de inacción, de no pensar. Despiertas, el hambre y las ganas de ir al sanitario a orinar o de fecar se te presenta como urgencia y vas al sanitario. En cuanto uno despierta, recurre a la memoria y vuelve otra vez a meter basura al entendimiento, a la sucia intención de perturbar al organismo. Llega un estímulo, de la memoria y piensas. Y dices, que estás vacío, que te falta sentir más, algo más relevante y funcional, según lo que han fijado como el ideal. Yo persigo esa idea, siento que no la he logrado, me siento insatisfecho, me siento infeliz. El gurú, el psiquiatra, el psicólogo, me dirá qué hacer. Ya es tarde, a las 7 am, debo checar y empezar a trabajar en la línea de producción de mi amo. La consecución de la felicidad, puede esperar. Tanatos Baphomet.